¡Hola, hola, hola! Saludos para todos. Bienvenidos una vez más a Karen Lu Vlogs. Este es un vlog navideño. Mira, ya tenemos nuestro arbol de Navidad. Ya lo pusimos, pero ahora vamos a decorarlo junto a ustedes. Claro que sí, junto a ustedes. Bueno, les estaré enseñando qué compramos y cómo lo vamos a hacer junto a mi familia, junto a mí y por supuesto, junto a ustedes. Recuerden de suscribirse. No se vayan sin suscribirse. Dejen su like, comenten y si me quieren ir a seguir en mis otras redes sociales, por supuesto, están súper invitados. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok y donde está lo mejor es aquí por YouTube, siempre con el mismo nombre, Karen Lu Vlogs. Y como siempre, vamos a hacerlo juntos. Aquí les presento a mis dos hijas, Mía Lucía y Amandrea. Están ayudándome con las decoraciones navideñas para nuestro árbol. Son unas bonitas flores que ellas las están abriendo. Ellas de su iniciativa me dijeron, mamá, quiero ayudarte a poner hoy nuestro árbol navideño. Y aquí están ellas, manos a la obra, ayudándome. Aquí tenemos esferas, tenemos más esferas y un poco más de esferas, ¿verdad? Y aquí tenemos algunas recicladas de años pasados. Nuestro pie de árbol, que es bien calientito, bien rico. Miren qué bonito se mira, me encanta. Bien cozy. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ver cómo nos queda este procedimiento de este año con nuestro árbol navideño. Vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, mis corazones, comenzamos la temporada navideña con nuestro abuelito de Navidad. Miren qué hermoso quedó por las manitos de nosotros, de mi familia y yo. Así que se los compartimos a todos ustedes con mucho cariño para que se motiven, para que se acompañen y también para que se inspiren junto a mí. Junto a Karen Luvlogs. Aquí está lo mero bueno, corazones, así que con cariño, como siempre, me despido de esta creación. Y les dejo como siempre, corazones, 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 mucho Peter, para todos. Adiós. Bye.